¿Qué haces aquí? Me voy a dar falta algo demasiado fuerte. ¡No me toques! Te seguí en la mañana y me di cuenta que dejaste un sobre en el ocre del gimnasio, el mismo que una mujer recogió inmediatamente. ¿Por qué me seguiste? Este no está en punto, Mauricio. El punto es que ese sobre era para Oliver Torres. Oliver Torres no está muerto, está vivo. Y tú estás haciendo negocios con él. ¿Qué relación tienes con Oliver Torres? ¿Por qué me dijiste que estaba muerto? ¿Por qué le dijeron a mi abogado que estaba muerto? El mismo JP fue a la cárcel y se lo notificaron ayer. Ese sobre era para él. Dime qué negocios estás haciendo con Oliver Torres. Nada, yo no tengo nada que ver con él. Y cuando hablamos te dije que habían cosas que no tenían explicación. Te pedí que esperaras, pero no lo hiciste. ¿Y aquí estás siguiéndome? Y aunque no me lo creas, yo no tengo nada que ver con Oliver. Yo también llegué a creer que él estaba muerto. No me digas más mentiras. Ese sobre era para él, Mauricio. Yo no le envié nada a él. A mí me mandaron a hacer un entreno en el gimnasio. Yo no sabía que eso era para él. No me digas más mentiras porque por culpa de tus malditas mentiras estoy en este maldito infierno. Y dime porque yo no estoy entendiendo absolutamente nada de esto. Así es que dime por una sola vez en tu vida una sola verdad. Tú tienes que creerme. Yo no tengo nada que ver con Oliver. Yo también pensé que él estaba muerto. Amén. 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 Amén.